He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo con ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Corazón 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 ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena canción de amor Corazón La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo con ti Corazón mágico Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tu por tu lado y yo con ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico S&%&%&%&&%&%&%&%&&%&%&&%&%&%&&%&&%&&%&%&&%&&%&%&$%&&&%&&%&&%&%&&%&さ&%&&%&&$%&&